La policía de Antioquia confirmó un triple homicidio en el municipio de Ciudad Bolívar. Según información preliminar, las víctimas serían tres recolectores de café. Con este caso, ya son dos los asesinatos múltiples en esta localidad del suroeste antioqueño durante este año. El triple homicidio fue reportado desde una finca cafetera en la vereda Buenavista de Ciudad Bolívar. Según el reporte oficial de la policía de Antioquia, los tres hombres asesinados tendrían entre 25 y 50 años de edad. Desde ese momento estamos con todo el cuerpo investigativo verificando qué es lo que sucedió, quiénes son las personas, por qué estaban allí. Y esperamos en las próximas horas tener mayor información para tener más claridad y así poder emitir conceptos más definitivos. Se dice que hubo un grupo de hombres armados que llegaron y los asesinaron de múltiples disparos y hay que recordar que es la segunda masacre. La primera fue en el barrio Guayacanes. Entonces estamos hablando de seis personas asesinadas, dos masacres en Ciudad Bolívar y anunció que hay una guerra. Aún se investiga si los asesinados son verdaderos recolectores de café. En ese momento la cosecha cafetera ya no tiene un auge importante en el territorio. Tenemos personas que van de finca en finca, que van de municipio en municipio. Hoy con certeza no podemos decir que las personas que perdieron la vida se dedicaban a la recolección de café. Están en medio de la disputa de plazas de vicio. Recuerde usted que muchas plazas de vicio están en las fincas, en las fincas donde están los recolectores de café. Hay disputas por eso y Ciudad Bolívar viene presentando una situación de alteración de orden público desde hace mucho rato. Este es el segundo triple homicidio ocurrido en esa población del suroeste antioqueño este año. En Colombia van 16 homicidios múltiples en lo que va de 2023. ¡Suscríbete al canal!